Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día como mencioné en el vídeo de estos lentes que son los Vision Flight Fishing modelo TIPSY, el modelo es la forma del lente o gafa y el cristal en este caso, no es cristal, es plástico, tiene la tecnología Photoflight, me anduvieron bien en condiciones de baja luz, que era para lo que los quería, que están reemplazando estos lentes de acá, que ya tienen 13 años, pero que ya están muy oscuros, eran amarillos, bueno, no me están funcionando en condiciones de baja luz y por lo tanto elegí esto, hay mejores opciones en el mercado pero el doble de cara, por lo tanto desde el punto de vista de calidad, ve sus precios, muy conforme con lo que tengo acá, sin embargo, como mencioné en ese vídeo, en las pruebas que uno puede hacer en la tienda, uno se los puede poner y al parecer te quedan bien, incluso yo antes de ir a pescar con ellos estuve usándolos en rangos de una hora acá en ciudad y no noté ningún inconveniente, pero después de dos horas de pesca, esta curvatura que tiene aquí, especialmente esta parte de acá, me presiona en la cabeza y después de dos horas ya tengo y siento un dolor, la idea de este diseño es que justamente esa presión, sumado a que aquí tiene esto gris, son una goma antideslizante que también tiene en la parte donde se apoya en la nariz, es para que no caiga, pero como esto me molesta y no quiero devolver los lentes y puede que a ustedes les pase algo similar con lentes, entonces en este vídeo para mostrarles que se puede solucionar, eso sí que tienen que entender que esto puede hacer que la garantía de su producto deje de estar vigente justamente por la modificación, estos lo hacen usualmente mucho en ópticas, pero claro, la óptica en este caso es la que está detrás del producto y te pueden hacer valer la garantía de todas formas. ¿Qué es lo que se usa? bueno, se usa un secador de pelo común y corriente y lo que se hace es disparar calor a la parte que queremos afectar, en este caso esta parte de acá lo que yo lo voy a hacer es estirar, pero para que se produzca la deformación plástica, es decir que no vuelva a su estado original, esto es una deformación elástica porque se estira pero al soltarla vuelve, necesitamos aplicar calor, entonces para que vean la curvatura en estos momentos está tocando o más o menos la distancia que hay de la caja rígida de los lentes, no lo mencioné en el vídeo del unboxing, vamos a aplicar calor, voy a poner acá el sector calor, el más alto para evitar que se caliente la mesa, lo voy a poner ahí, hay que esperar que se caliente bastante bueno, ya está más o menos, la idea se entiende fácil, tienen que ir haciéndolo de a poco, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, los voy a volver a usar en acción de pesca por dos o tres horas para ver qué tal, incluso estaba pensando apenas salir de la casa ponérmelos y no sacármelos hasta la vuelta y así ir probando porque, bueno si uno se pasa después se puede devolver pero mi idea es tratar de calentarlos lo menos posible y si se fijan ya gané aproximadamente un centímetro por lado, lo que debería solucionar un poco mi problema porque si los abro mucho puede que se me caigan sin embargo como voy a colocar esto de acá y es muy probable que no pase, sin embargo vayan de a poco es mi recomendación, especialmente si no usan ningún sistema de protección anti caídas como estas huinchas o cualquiera que usen, pero yendo de a poco y avanzando básicamente la técnica no tiene más secreto que eso ir aplicando calor en los puntos que queremos aplicar o generar la curvatura y una vez que esté lo suficientemente caliente doblarlo, mantenerlo ahí un tiempo y soltar, volver a calentar y hacerlo así repetidamente hasta que los lentes o las gafas, las patas de las gafas se enfríen y queden en la posición que queremos y en ese caso parar y nuevamente repito ir gradualmente para no pasarse mucho esa era la técnica que quería compartir con ustedes, espero que les haya sido de utilidad si tienen esos lentes que les molestan pueden aplicarla, incluso si son muy abiertos de acá o muy cerrados pueden aplicar calor aquí y doblar, lo que sí que tienen que tener cuidado cuando aplican calor en el marco del lente es que si el lente no es cristal, también puede deformar el lente, por lo tanto en ese caso tienen que hacerlo con más cuidado, tal vez ponerle un paño para que caliente esto y esto ceda en fin, háganlo con cuidado pero es algo que funciona si no tienen secador y tienen una pistola de calor, es lo mismo lo importante es aplicar calor, lo que yo no recomendaría es hacerlo sobre su estufa a gas o algo similar pero es un tema que yo no haría, si tú quieres hacerlo, obviamente todas estas cosas son bajo tu responsabilidad si te gustó el vídeo dale un like, compártelo con tus amigos, no olvides de suscribirte al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad